Gracias. Bueno, ya está la solución. Bueno, está acabamos de echarle la llamada actitud. Esperemos que os guste a todos y... Volver la vista atrás y pensar en lo que hiciste ayer. No se puede caminar pensando que nada va a cambiar. Afrontar la realidad, controlar la situación. Si no cambias tú no pienses que nada va a cambiar. Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata. Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata. Toda esa gente que se levanta y no quiere ver más allá. Encanchado a una cadena que marca el ritmo de su corazón. Sin pensar sin actuar, el ritmo no parará. ¿Crees que todo está perdido? ¡Naciste siendo un perdedor! Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata. Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata. Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata. Me gustaría ser tan alto como una montaña y que vivo barriera el mundo como la montaña y que vivo barriera el mundo como la montaña y que vivo barriera el mundo como el viento, barre la pata.